Continuamos la grabación. La como. Muy bien. 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 es que se mira ese área no me la matas ya, no me la matas ya no me la matas, ya no me la matas ya no me la matas ya, no ve aink me la matas ya, ¿mago? no sé, he tahu me algo no me la matas ya, no sé no me la matas ya, no, yo iiás que hayayım no me la matas y me la matue ¡MUELEEEE! Dios... También os digo, ha sido el RNG. ¿Cuántas quedamos? Shizuki 314. Son las 10 ya. Dios... ¿Y ya está? ¿La cinemática? ¿La cinemática? Ufff... ¿Dónde la tengo? ¿Era o qué? Erábamos juntos, ¿no? ¿No? Ok. Que dolor. Que dolor de bicho, tío. Creo que ya no. Creo que ya no. Me ha dado paso, gracias. Yo he venido aquí solo para pegarme. Que dolor de bicho no me ha Handsame. Te hacer el mundo más bien. ¿Todo el mundo más gentil? Oye, la mitad de este camino. ¿Cuál era de los vehículos que experimentaron? Tienes morir. ahora sí azufu un poco escueto, ¿no? con vida la verdad es que hubiese estado guay poder ir ahí pues ya estaría puñetero del cero de los cojones qué dolor de orto más grande ha sido, tío el mapa es increíble pero Dios, los bosses los bosses los bosses, tío los bosses, cabrón muchas gracias, Ada por los tres mesacos Terminé el DLC y me pone dos minutos de anuncios ni de locos me pierdo al final sé que es muy pronto para preguntar pero crees que saquen un segundo DLC creo que dijeron que ya no iban a hacer más contenido de esto y segundo es una expansión, no es un DLC o sea, se... a ver qué hace a ver qué hace pero vamos, yo creo que el Elden cierra con esto ya no ha visto la locura que ha sido esta movida, tío pues esta sí que hay dupe esta sí que hay que dupearla ¿y hay una nueva armadura de radar? sí, el joven león que es la misma pero no ¿dónde es Santa Trina? ¿dónde es Santa Trina? ¿dónde es Santa Trina? no sé dónde era, tío ah, en la isla está de mierda sí, pero no lo encontré o sea, en la zona estuve ¿qué queréis que haga aquí en Santa Trina? no, me ha soltado un ítem lo de ser de Santa Trina es un casco en serio ha aumentado ligeramente el máximo de PC oh, qué bonito pero ya no me deja beber su néctar bueno, chicos ¿qué tal estáis? ¿os gusta mi flor? ¿os gusta? es mi flor, ¿vale? es mi flor porque soy especial es mi flor de chico especial ¿te gusta mi flor, majos? a mí sí la puta que ya tengo hecha pero eso no quita que podamos hacer esto mis cojones pensé que iba a tardar menos Megato el Live Online el FPS tocará mañana también os aviso no da para mucho porque está Turbo Verde hay cosas que todavía no he entendido pero está Turbo Verde el cabrón del DLC del DLC de la parte del shooter del Live Online ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? algún buffo más? es que por favor que es Malenia que esto ya es el modo fácil es que mira la diferencia de patrones de ataque y tal que se compara esto con Ralan la velocidad de movimientos de Malenia digo ahora sí un chiste siempre Wanderer la diferencia igualmente es grande la diferencia igualmente es grande o sea, estamos dando los patrones y Malenia antes del NERF Malenia antes del NERF tampoco era es que ya no es compararla con Radan es compararla con cualquier pinche voz del DLC y otra cosa que también es Malenia entra en cámara ves cuando ataca yo creo que es casi lo que más agradezco el verla en cámara no, no, no ¡Suscríbete al canal!